Hola y buenos días a todos. Qué buena oportunidad tenemos esta semana de disfrutar de la compañía juntos. El miércoles tenemos refuerzo escolar a una hora muy especial, las seis de la tarde, de las seis a las ocho. Aprovechad para estudiar. Y el viernes otra sesión del curso alfa. Qué gozo y alegría. Seguro que vamos a disfrutar del tiempo juntos. Qué bien. Y el domingo aún no sabemos si vamos a reunir antes del culto para tener la escuela dominical. Vamos cambiando cosas y... Uy, qué suspenso. No lo puedo soportar. Venga, es muy emocionante. Uy...